Bueno chicos, ahora vamos a llegar al segundo piso Vamos a tener que subir las escaleras de esta sección Como se pueden dar cuenta, aquí está Vamos a atrapar a todos los fantasmitas que están por aquí para que no estén molestando Bueno, ya se fueron esos compas, nada mal Y nos vamos a meter justo en este lado Y ahora nos falta una sección aquí Que si no me equivoco, es acá abajito Ah, sí, de hecho aquí está la puerta, esta también Aquí, ya la puedo abrir Puchao, excelente Este lugar me trae buenos recuerdos Oh no, creo que voy a necesitar el poder del fuego Sí, creo que voy a necesitar el poder del fuego Aquí hay fueguito, vamos a tomarlo Ah, como molestan señores Cálmense, cálmense, tengo para todos Listo, ya tenemos el fueguito, vamos a prender todo esto Y recuerdo muy bien este lugar Me van a estar molestando los... Son unos Shy Guys, si no mal recuerdo Ahí está ¿Qué? Oh, oh no, se está moviendo solo No, ¿qué está pasando, carnal? ¡Ajajujujuy! No recordaba eso No recordaba eso ¡Carnal, aguanta! Auto, por estar tratando de poner mi cámara Espérate, carnal, aguanta, aguanta ¡No, mi dinero, desgraciados! ¡Ya basta! ¡Sáncate la goma! ¡Ora vas tú! Eso ¡Come on! Oh, bro Qué injusto es esto Cámara, cámara, cámara Está Eres mío, Shy Guy Fantasmal Listo, ¿quién sigue? Órale, órale, estoy listo Ay, Jesucristo Saca la goma Listo, uno más, uno más Eso Y los vidrios ¿Quién sigue, mugrosos? Órale Órale Oh, no, 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 no Bueno, se me escapó uno, no importa Ahorita los volvemos a atrapar Start the game, baby Ahí está, bien, 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 bien Ahí va, ahí va, ahí va Eso Eres mío, papu Oh, yeah Perfecto Ahora vamos a buscar bus ¿Aquí hay un bus? No, aquí no hay un bus Ahí podría haber un bus Oh, sí, ahí hay un bus ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas, hijo? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? De regreso a su cuarto Mire, hijo Usted no me cae bien Yo tampoco le caigo bien Cálmese Méndigo busito Hijo de su madre Se me escapó Rápido, 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 rápido Toma el dinero Mariano, corre Corre, Mariano Hijo de tu madre Ven acá Ven acá Ha condenado Bu De pacotilla Ay, no puede ser Se metió al cuarto de la música Ouch Ya, cálmense Ya basta Ya me tienen harto Jesús Ah, cómo friegan Órale Muerto Qué padre es quemar fantasmas Hello, Bu Where are you, sinvergüenza? Te tengo No te rindes, ¿verdad? No te rindes Capturado Oh, ya Uf Ah, miren lo que nos está diciendo el profesor Desastre Muy bien hecho, Mariano Suyo En esta ocasión tengo un poco de información importante para ti Los fantasmas, más que los bulls, no van a aparecer en las direcciones en las que estás mirando Así que tienes que tenerlos que agarrar por atrás y agarrarlos de la retaguardia Bueno, seguramente ya lo enseñas Bueno, déjame mandar ese buh a la goma Sí, bueno, me lo estás diciendo más adelante de la mitad del juego Pero pues gracias, señor Muchas gracias Chulata Chipichuli Wow, 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 wow Cálmate, cálmate, hijo, cálmate Cálmate, cálmate Cámen, cálmense, cálmense Órale Quedaron tostadísimos esos carnalitos Bueno Ya quedó esta sección, chicos Esto es muy importante, by the way Vamos a tomar el último objeto que nos falta De el juego Para poder salvar al lullardo dicaprio Eso es aquí en el observatorio Déjenme nada más tener miedo de tomar todas las cosas que nos quiera dar el juego Ah, no salió nada más Qué sad, bro Qué lord saddler Sí, sí, no hay nada No hay nada De faldra Bueno, utilicemos el telescopio Ah, el espacio Una galaxia nos espera Es la luna de Plutón Mamma mía ¿Qué está pasando? Holy baby Jesus Ay, pero qué... Ok, no esperaba eso Ey, mi dinero, carnal No, mi dinero Ya no me acordaba que tengo que disparar esa cosa Tengo que dispararle a la luna, ¿no? Si no me han recordado Otra vez, otra vez, otra vez Ahí te voy, San Pedro Please, please, dale Eh... Eh... Ah, no, mamá Parece una ordinaria... Mmm... Muy pequeña y muy ordinaria estrella A ver, vamos a ver ¡Has encontrado la estrella de Luigi! ¡Guau! Qué cosita tan brillosa Muy bien Ahora sí Nuestra siguiente meta Es ir con Lady Clarividente Se acerca el final del área 3, gente Qué emocionante Qué emocionante La verdad es que me está encantando este juego Estoy fascinato Fascinato Ya casi Ya casi llego, Luigi Ya casi llego Hola, Madame Clarividente ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Necesito su ayuda, por favor Y me urge, me urge, me urge Que me conteste, por favorcito Veo que has regresado increíblemente rápido, Mariano Osorio ¿Qué le vas a enseñar a Madame Clarboya? ¿Qué es esto? ¡La estrella de Luigi! ¡Guau! ¡Qué belleza de otro mundo! ¡Oh! ¡Ahí vienen los espíritus astrales! ¡Ah! ¡El poder del miselio! ¡El poder de los chamanes! ¡Bola de cristal! ¡Símbolo del clan! ¡Usa tus poderes para enseñarte! ¡Añármelo que se pueda de noche! ¡Oh! ¡Los espíritus regresan a mí! ¡Veo! ¡Veo a tu querido hermano! ¡La escena aparece ante mí! ¿Ah? ¿Pero qué es eso? ¿Bowser? ¿Pero cómo es posible? ¡Veo la terrible forma de Bowser! ¡Es Bowser en algún lugar de la mansión! ¡No lo puedo creer! Y aún así lo veo ¡Pensé que habías derrotado a Bowser, Mario! ¿Qué pasó ahí en Mario 64 y Sunshine? ¿Acaso el rey Boo ha revivido de alguna manera Bowser? ¡Esto podría ser horrible! Bueno, para ti Tú estás vivo, mijo ¡Ah, no! ¡Los poderes me dejan! ¡Los espíritus se van! ¡Oh! Esto es todo lo que puedo enseñarte, Mario Esto fue lo último de mi poder Pero he dado las palabras para que los espíritus Puedan ayudarte a lograrlo Y ahora puedo regresar a mi pintura satisfecha ¡Mándame ahí! Con tu querida Succionaentes 3000 ¡Ay! Por fin puedo regresar en paz ¡Ay! Por fin Mucha felicidad en Olio ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, mi queridísimo y humilde Mario! ¡Se acabó! ¡Let's go! ¡Lo siento, señora! ¡La vida es cruel! ¡El dinero lo es más! ¡Y mi fe de Jesucristo es aún más cañoncísima! ¡Wow! ¡No se deja atrapar! Bueno, está bien Vamos a ir tomando el dinero Ya que se está haciendo rogar la dueña Eso, 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 eso ¡Y! ¡No puede ser! ¡Mi dinero, maldición! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Toma el dinero! ¡Me lleva lo que me trajo! Así no se puede trabajar, bro Así no se puede trabajar ¡Oh, sí! ¡Una llave! ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? ¡Oh, no! ¡Es la puerta de arriba! ¡Ya vamos contra el jefe, señoras y señores! ¡Ya vamos contra el jefe de esta cosa! ¡Oh, oh! Espera, ¿dónde está? ¿Está aquí, no? ¿No está aquí? ¡Aquí está el Boo! ¡Da la cara, condenado Boo! ¡Eso! ¡Hola, soy Mario! ¡Digo, Wario! ¡Ja! ¡Qué buen nombre! ¡Listo! ¡23 fantasmas y contando, gente! ¡Uf! ¡Muy bien! Vamos a guardar la información Y ahora sí, estamos listos para acabar contra el próximo jefe Señoras y señores Ya vamos contra el jefe del área 3 Eso quiere decir que ya estamos más afuera que adentro ¡Qué nervios! Para eso ya hay que dar una mega vuelta Así que vamos a hacerlo en cámara rápida ¡Yay, yay, yay! ¿Qué pasó ahí? Se escuchó un ratón 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 No, el ratón de dinero está allá Desgraciado ratón No lo puedo creer, bros No lo puedo creer A ver, vamos con mucho cuidado ¡Ay, yay, 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 yay! ¡Ya me quemé! ¡Qué mal que me trajo! ¿Por qué salen esas cosas de aquí? ¿Qué les pasa? Ay, mujeres bombas explosivas En fin Oh, sí, un corazón Ven con papi Ven con papi, corazón siski Eso Ahora échate a los murcielagoskis Y abramos la puerta de acá La otra puerta es una trampa, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esa We're ready Oh, no I remember this Sí, dineros Dineros, dineros Mira, allá hay un quesito Que ahora sí no se me escapó Yo ya me acordaba de este lugar ¡Va! Tenemos un queso ahí, gente Y apareció el ratón de los dientes ¡Cómetelo y sale dinero! ¡Eh! Mucho dinero Mucho dinero Oh, sí Sí, un corazón sote Bueno, eso ya lo tengo Pero bueno En fin, la hipotenusa Va, 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 va Oh, no Ya se activaron ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguántala, carnal! ¡Au! No Necesito el poder de hielo Esto está muy mal Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no ¡Ah, pude abrir! ¡Uh! ¡Viva Cristo, gente! Oh, no No puedo hacer nada ¿No está el poder de hielo por aquí? De pura casualidad ¿Hello? No, ma, voy a tener que bajar un montón Algunos centímetros más tarde Oye, este camino ya se empieza a poner más difícil, ¿eh? Ya para el área 4 el juego se empieza a poner más complicado Qué molesto, la verdad Pero bueno, ya estamos aquí, gente Ahora sí Que se armen los bailadores de Papantla ¡Ey, cálmate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te tengo! ¡Sáquese la goma! Mugre, fantasmita, molesto Ok, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro Bien, 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 bien ¡Ajá! Corazoncito bien marcado Ahí te voy, San Petersburgo Y salió un lingote de oro Mmm, me gusta el dinero ¿Qué te motivó a volver a jugar Luigi's Mansion en el canal? ¡El dinero! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Espérate, carnal! ¡Espérate, espérate! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡No! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Toma, chango, su banana! Ahí le voy, San Petersburgo ¡Y! Cálmate, 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 hijo ¡Ey! ¡Au! Les voy a romper la caration ahorita que tengo oportunidad, mugrosos A ver, vente tú pa' acá, chango mugroso ¡Au! 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 ¡Golpe doble! ¡Ya basta, Freezer! ¡Te tengo! ¡Oh, no puede ser! Cálmate, cálmate, hijo de tu madre ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Soy yo o este juego es más difícil con la versión de Mario? Digo, era obvio que iba a pasar, ¿no? Este es Mariano Osorio Las aventuras de Super Mariano Osorio ¡Te tengo, hijo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Aaah! ¡Uf! Por fin, un poco de paz, Jesucristo A ver si es el... ¡Aaah! ¡Shush! Ok, aquí no es Aquí tampoco A ver, vamos por acá ¡Ah! Otra vez el mismo Little Boo Beep Lost Sheep What? El pequeño Boo perdió a sus ovejas, dice ¡No! ¡Ven acá, Boo! ¡No te atrevas, hijo! Ahí está, regresa a tu casa Bien hecho, lo vamos a acabar ahorita mismo, gente ¡Despachando Boo! ¡Despachando Boo! ¡No puede ser! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta! Ahí está, ahí está, ahí está Métete, métete, métete a tu casita Ahora sí De regreso a su cuarto, hijo ¡Y listo! ¡Ahí se come! ¡Uy! ¡Bien hecho, Mariano Osorio! ¡Uf! Ya tenemos 24 Ya casi llegamos a la mitad, amigos ¡Qué nervios! Tomamos la llave, Sushki A ver, ahora, ¿a dónde vamos a parar? ¡Oh, no! Así es ahí ¡Oh, no! Ya valió, gente Lo que me preocupa Es si tenemos agua En este lugar A ver, vamos a intentar abrir la puerta Y a ver qué pasa Ya tengo miedo Compadre No quiero bailar Un cheto chicheñol Ahí te voy Oh, no Hay mucho Mucha vibración Y no más Voy a tener que ir por agua Tengo que aprovechar ahorita Que puedo regar aquí F Ahora sí, gente Hemos regresado Estamos listos para la batalla Contra Ergbules O así es como se hace llamar Y antes de hacerlo Vamos a regar un poquito Las margaritas de este lugar Es importante para conseguir Todo el dinero posible Y ahí tenemos Una joya de las verdes ¡Wow! ¡Qué chido! A ver qué más tenemos para regar Otro lingote de oro Damas y caballeros A ver Aquí ¡Oh, ho, ho! Un diamante Damas y caballeros Que vieron la intensidad ¡Uy! Y es el único No teníamos ningún otro así Qué padre A ver ahora este Ok, un poquito de dinero No está nada mal A ver esta plantuski Bueno, nada mal Nada mal Desafortunadamente Se me está acabando El dinero, gente Digo, el dinero El agua, perdón Se me está acabando el agua Vamos a tenerlo que Este Dosificar Vamos a echarlo aquí A ver qué pasa Ok Se me acabó el agua Podríamos ir por más agua Pero No me quiero quedar En ceros, gente Bueno Pues estamos listos ¡Oh! Un corazón Eh, sí Ven acá Por favor Eso Ahora sí Damas y caballeros Estamos listos Start the game Hola Esto no es para nada Tétrico Por supuesto que no ¡Let's go! Ay, ese cobarde de Mario Lo logró llegar hasta acá Ay, estábamos tanto miedo Supongo que es nuestro turno Entonces Muy bien, Buzz Asumamos nuestra forma real Pero primero ¿Qué tal si le damos Un gran susto a este baboso? ¿Cómo llegué aquí? Ah, sí Batalla de jefe Muy bien Muy bien, carnalito Es hora de jugar Oh, God Ok Bueno Para derrotar a este carnal Tenemos que ponernos al tiro, gente Porque ¡Au! Ya me está aplastando Rayos, mi dinero ¿Qué te pasa, carnal? Ahí está Justo era lo que les iba a decir Tenemos que hacer que ese compadre Trate de aplastarnos así Y después nos ponemos a congelar A todos los bus que nos sea posible Así, 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 así Bien, 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 bien Oh, ya se me escaparon Bueno Mi jefe Ahí está Otro más Come on, come on, come on, come on Eso Ven con papá Ah, se me escapó Bueno, ni pex Échale ahí A ver si me voy al tiro, carnal Échale si me voy al tiro Muy grepules Casi lo derrotamos a la primera Come on, come on Eso Ok, va, 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 va Come on Come on ¡Cobardes! Ahí está uno Ok, espera, 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 espera Oh, come on Come on Come on, baby Ah, no puede ser Ah, no puede ser Qué chafa Se está poniendo difícil, gente Ahora sí huye Ahora sí huyen Come on Come on Ah, no le dio Come on Ah, no puede ser Tenías que haber disparado ahí Come on, come on, come on, come on No puede ser No puede ser No se deja Se está poniendo difícil Ok, va, 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 va Eso Bien Eso Come on, baby Come on, baby Come on, baby Ahí está Uno más Uno más Come on Give me some loving, baby Give me some loving Osho McLoving, people Give me some McLoving Come on baby, come on Come on, ahí está, lo tengo Ya solo queda un boo, señores Un solo boo, travieso Ven acá, carnal Ven acá O sea que si queda un boo, ya fue Ya no tengo de qué preocuparme Come on Come on Come on baby Ah, condenado boo Oye, se están haciendo el rogar, eh Podría jurar que este juego está más difícil siendo Mario Pero mentiría si Si estoy en lo correcto, si diría que estoy en lo correcto Cámara, mugre boo Cobarde Ajá, te tengo No sé cómo lo hice pero se logró gente Se logró Celebration Wakandation Celebration, Wakandation Me tomé la libertad, chicos De ir por agua otra vez Para regar todas las plantas Porque no me quiero ir Sin mi dinero Ahí está Bien, 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 bien Ya tenemos dos plantas cargadas A ver, estas de por aquí Vamos a ver si esto funciona Ah, no más Este tiene algo bien chido Ah, su mecha No manches Qué bueno que fui por agua, carnal Nada mal, eh Nada mal Vamos a ver este qué hace Oye, oye, oye Oh, no puede ser Ya me estoy quedando sin agua otra vez Vamos a regar esta No No puedo creer que ya fui a dar tres vueltas Nada más para recargar el agüita Y tener todo el dinero en este juego Qué troll Qué troll de verdad Bueno Pues vamos a hacer esto Ah, mira Un lingote de oro Sí valió la pena La espera Oh, sí Muchos billetes Soy rico Don cangrejo Soy rico Según yo Esta ya es la última Que me falta Echarle agüita Pero por si acaso Vamos a ver si esto funciona No No funcionó A ver Esta última de acá Ah, me dio un corazón Bueno, un corazón está cool La verdad Un corazón es un corazón Pues si mis cálculos son correctos Ya tenemos todas las plantas listas Ya tenemos a este jefe Ya tenemos todo listo Tomemos la nueva llave Y vámonos de aquí ¿Eh? ¡Mario! ¡Mario! ¿Me escuchas? ¡Ay, qué bueno que estás bien! Se te fue la señal otra vez No, así que te volviste Enfrentada como jefe ¿Eh? ¿Te rifaste una de nuestras meravias Como siempre? Por supuesto que sí, señor ¿Quién cree que soy? Soy Mariano Sorio Bueno, bueno Cálmate ¿Por qué no regresas al laboratorio? Así podemos tomar una cenita Unos taquitos Y hacemos pinturas De esos fantasmas Además de todo Hoy hice una receta tradicional Familiar No estoy muy seguro De que está hecha mi comida Pero creo que tiene pepinillos Y marinado de diésel Seguramente es muy tóxico ¿Por eso estoy así? Ok Ahí voy ¡Buen trabajo, Mario! ¡Has regresado en una sola pieza otra vez! Parece ser que tu succionante Se está llenísima Ya sabes qué hacer Sí, señor Oiga, ¿y entonces le va a poner diésel a la comida? Porque francamente no estoy muy seguro De si sea nutritivo Llevo más de 80 años comiendo diésel Y la verdad es que me va súper bien Pero bueno, no le hagas caso a eso Vamos a ver cómo se convierten en fantasmas Digo, en pinturas ¿Recuerda el proceso, Mariano? Bueno, como los fantasmas son invisibles Tenemos que Darles una forma visible Para después Convertirlos en fantasmas Y presto ¡Hérpules! Y los demás babosos Que no sé cómo se llaman Uy, esa era una clarivillente ¡Qué bonita estaba! ¡Oh, ese cuantos está bien mamadolores! Y ese está bien flacoso A ver, ¿y ese qué es? ¡Uy, una gordota! ¡Mamma mía! ¡Uy, una señorita! ¡Uy, allá! ¡Ay, se parecen a mis nietos! ¡Fúchila! Bueno, pues así está la cosa Mi buen Mariano ¡Ya capturamos huevos fantasmas! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Woohoo! ¡Has capturado a los fantasmas del área 3! Madame Carbollard Beef Atlas Nano Miss Petunia Slim Bankshot A los niños Henry Yorvil Y a Bulusus Bulusus Me gustaban más Hérpules Pero está bien Está bien Vamos a darle aquí Y tenemos ya 16 fantasmas, gente ¡Qué hermoso! A ver, vamos a ver cuánto dinero sacamos ¡Oh, oh, oh! Ya tenemos 48 mil 300 48 millones 350 mil goldones ¡Ay, lo que haría con ese dinero! Sería tan feliz En fin A la hipotenusa, gente La hipotenusa ¡Ay! Vamos a guardar nuestra partida Y ya quedó Bueno, chicos Pues ha llegado el momento de acabar Otro episodio más de Mario's Mansion Para la Nintendo GameCube Ya saben, como siempre Like, comentar y todo lo demás Nos ayuda a continuar Que siendo los links de mis redes Están aquí abajito en la descripción Y acompáñenme en el próximo episodio Donde vamos a ir al área 4 Y vamos literalmente al final De este grandioso juego Nos vemos en el área 4 Y ya saben que, como siempre Yo soy Alex Herrera Y en caso de no volvernos a verlo todo el día Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!